Bueno vamos a ver como nos va en esta partida de hoy, a la noche pues si no ganamos mucho Pero a la madre como nos va en esta partida, a ver si no la ganamos que nada vea Vamos a ver, bueno nos vamos a sacar a caer, vamos a ver si viene alguien conmigo No, no, no viene nadie, no viene nadie, no Vamos a dar a tiempo que looke al ratito Aquí nos da, ah dos plaquitas buenas, las plaquitas son buenas Esto bien y esto me lo llevo, me lo llevo a un arma, esto me lo llevo también Y esto, a mi siempre me ha gustado agarrar más la M4 o la Kilo Son las que más han estado por ahí la 47 ahorita, son las que más han estado buenas Y esto si, vamos a ver, esto también me lo llevo, esto también me lo llevo, esto Vamos a ver que más encontramos por acá Se están dando duro por aquí, son los que se están matando por acá Únicamente si no son jugadores pueden ser boxitos, que son los que más salen por acá Un boxito, un boxito, allá viene, allá viene Allá viene, vamos a esperarlo acá Sí, es un boxito, los boxitos tienen un nombre todo raro, no sé por qué le pondrán todos estos nombres todo raro Esta 47 me la voy a llevar Vamos a ver que más encontramos Aquí como que escuché que venía uno, creo, no sé Sí, sí, aquí están, aquí están paticas, 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 aquí están Ah, esto es un boxito, también un boxito Los boxitos tienen nombres raros, sí Hay uno, anoche maté uno que se llama, es que cebolla loca No sé qué nombre, un nombre para raro Vamos a ver, porque siempre está uno aquí franqueando por este lado Espero que esté franqueando aquí la zona esta y esto Y este se lo apague y me está disparando Ah, esto es un boxito por viento Siren que a veces los boxitos, a veces te descubren la partida y los otros te descubren la posición en donde estás Y por el porcupo de los boxitos Vamos a ver si podemos agarrar Bien, bien, aquí va caiendo uno, va caiendo uno, cayó uno Vamos a ver si lo podemos conectar de aquí A ver, qué etiquetico, qué etiquetico Ay, lo peleé Toma, toma Eso, ahí está Bien, ya lo puse a dormir Lo mandé con Pancho Bien, vamos a ver Vámonos de aquí, porque aquí va a venir mucha gente ahorita Bien ¿Dónde estarán? No los veo, no los veo Siento que en esta torre tiene que haber alguien En esta torre tiene que haber alguien Sí, allá está Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Pero se me está moviendo mucho Vamos a respirar y ahora sí Ven papá, que te voy a saltar aquí a la... Toma Para que sea serio Lo mando con Pancho también Está ahí Esta HDR Se está pegando muy duro ahorita Así como yo la tengo la sentada Bueno, a ver si podemos matarlo por aquí ¿Vas a ver dónde está? No sé... Ya se me escondió Se me escondió acá Vamos a ver si lo podemos conectar de este lado Está otro ya del otro lado también Porque bien arriba en la montaña ¿Dónde está? Sí, ya está Lo estoy viendo Es que man tan duro ¿Será que son amigos o qué? Uy, 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 pelacita, pelacita ¿Será que son amigos o qué? No sé... No veo que se estén dando entre los dos No veo que se estén matando ¡La, la, la! ¡Qué manco soy hermano! hermano y que soy manco una bombita a ver si se pueden conectar esta bomba a ver si se pueden conectar a ver si le rompo el chaleco con esta bomba a ver no lo lograr será que son compas o será que son amigos los dos o que me están tratando de matar aquí se están dando se están tan duros muy buenas y casi que la acción de la calidad porque se me robinó ya y yo pensé que ya no lo iba a matar la verdad pensé que no le ganaron la partida pero gracias por ahí la mano la vamos a ganar la vamos a ganar la partida muy de buenas entonces me rebobinó y pensé que no la iba a ganar de verdad pensé que no la iba a ganar porque se me había rebobinado pero ya ni la ganamos ni nomás que la ganamos